Bueno. Hola, muy buenos días. Hola. Señor Héctor. Sí, ¿quién es? Yo me llamo Ana María González Pérez. Ana María, le oímos. Sí, señor Héctor, la molestia de siempre una canción se llama Limosna de un hijo y esa me gustaría escuchar. Con todo gusto para usted. ¿Sí? Claro que sí. Le agradezco infinitamente. Ana María, buenos días. Gracias, Ana María González. Tú, huele de noche. Tú solito, que me has dicho a veces que tú quieres cantar solo, que no necesitas vejigas para nada. Quién sabe qué querrá decir eso, pero así. Lo dijo con una mirada despectiva hacia Checo Padilla. ¿Ya se puso de acuerdo con ustedes? Pues ahora no lo dejen cantar. Pide auxilio y se lo dan. Pues no que no necesitaba nada. Isidro Castro siempre sí necesitó una vejiga. Madre, en la puerta hay un hombre, pide un pedazo de pan. Está enfermo, muy enfermo, pide, lo deje pasar. Me dice que él es mi padre y un beso me quiere dar. Madre, madre, ¿por qué me dijiste que yo no tenía papá? Hijo mío, él es tu padre y siempre te lo negué. Porque el día en que tú naciste con otra mujer se fue. Pero si tú no te opones y lo quieres perdonar, dale el beso que te pide. Dile, ¿qué puede pasar? Señor, yo no tengo padre, hace mucho que murió. Tome el pan que usted me pide y que lo perdone Dios. Y si vuelve a tener hambre, no se deje atormentar. Recuerde que en esta puerta tendrá un pedazo de pan. No se deje atormentar. Yo no tengo padre. No se deje atormentar. Oh, qué canción tan difícil. tan dura para quienes están escuchando y alguna vez hicieron lo de ese hombre. Está fuerte, ¿verdad, eso? Sí, está fuerte. Y siempre me acuerdo de eso y de una platiquita que me echaba mi abuelo cuando un señor le dijo a su hijo trae la cobija para que se la des a tu abuelo porque ya lo había corrido al papá y el niño trae la cobija y la parte a la mitad. Dice, no, dásela toda. No, dices, para cuando tú estés viejo. La otra mitad. Esta mitad es para mi abuelo y esta es para cuando tú estés viejo. Pues sí, las niñas aprenden lo que hacemos los padres. Es un cuento dolorosísimo ese. Sí, sí, sí. Un poquito largo. Sí. Pero lo resumió no, Isidro. Sí, me acuerdo que sí lo contaba muy largo. Bastante largo, ¿no? Más me acuerdo de eso. Pero sí está... Y tú y yo ya estamos como para mitad para ti, mitad para mí de la cobija. Que nos den una entera para los dos. No, 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 no. Viva la paz. ¿Tú crees que a estas alturas acepte yo la proposición de Isidro? No sabía que tenía esas inclinaciones. Lo vamos a mandar al desfile ese. El que acabas de pasar. Vamos a preparar para el año. Para que me diga no jales que descobijas. Bueno, si no se va a poner la cobija. Lucelena Rojas González tiene 49 años. Isidro, qué bonito cantó y qué bonito se acompañó con su acordeón. Lo felicito. Usted es muy valioso en el programa y casi no lo nombran. André Sillo. Saludos desde Chincuncuac de parte de la familia Castillo Rodríguez. Chincuncuac